qué tal cómo están bienvenidos a una nueva review bienvenidos al segundo capítulo tránicamente 3 segundo capítulo de muy ya que está en 6 segunda temporada y hoy vamos a hablar de un capítulo que se me hizo corto se me hizo corto a pesar de que dura 23 minutos se me hizo muy corto no sé no sé si es porque vengo de ver toda la temporada de su vida y va solamente sea por eso y toda una temporada y el primer capítulo que me dura 40 minutos y el último capítulo duró casi una hora creo que incluso tengo a pensar de que un capítulo 23 minutos me parece corto pero bueno dejándose de lado hace un capítulo muy tranquilo sinceramente tengo que tengo que decir que es un capítulo tranquilo un capítulo más de estamos viendo un rubius muy o sea no es el que vimos en la trailer trailers es uno un poco más joven recordemos que ahí tiene el pelo un poco más largo si tiene una coleta acá no la tiene entonces me parece curioso que en esta primera parte por lo menos nos esté mostrando este rubio ahora bien también se había confirmado hace poco que va a durar 25 capítulos esta temporada y va a estar dividida en dos partes es esta primera parte de dos capítulos bueno técnicamente 13 se dice ese 25 ese capítulo 0 pero la es esta primera temporada va a tener 13 capítulos también aparte 13 contando el 0 y la segunda parte me parece extraño que hagan esto es decir que no la continuo es decir la temporada que viene de anime no la siguiente no se van hasta otoño del año viene por primavera del año que viene me parece extraño no porque va bueno la primera temporada también pasó algo similar no pero no pasó tanto tiempo es decir no no pasó tanto tiempo para que sigamos entre parte y parte lo que no puede explicar bueno vamos a empezar un poco analizando el capítulo arrancamos el capítulo con rubios entrenando y por muy raro que parezca está entrenando físicamente mientras corre 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 y si me parece muy curioso que a las piernas se llama tíndalos y básquet y las piernas también hay un detalle muy importante es que a los brazos la otra lo llama hulk la otra lo llama heracles o hércules es decir pero me parece muy curioso el tema de hulk digamos es no sé no conozco si no conozco a alguien un guerrero así que se llame hulk de la mitología o de algo porque no 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 yo creo que esta es una referencia a marvel me pareció muy curioso pero bueno después bueno después de su entrenamiento y su meditación y digamos su reverencia a las bragas de de roxy él vuelve al gremio es decir ha pasado meses desde el capítulo anterior hasta este han pasado varios meses y ya se ha hecho conocido ha hecho muchos encargos y la gente lo va reconociendo los aventureros lo van a reconociendo y si saben algo de su madre se lo van a informar es decir acá también se nos muestran a un nuevo personaje sol se llama que es del gremio más fuerte que tiene esta ciudad es como un pol más joven digamos había leído algunas algunos spoilers de lo que va a pasar esta temporada con poli y no lo voy a decir porque tampoco quiero saber no quiero saber nada de eso pero en fin dejando ese tema de lado pero bueno de hecho curioso también que les llamen pantanos o sea el apodo es pantanos pero ahora pero esto lo va ayudando a crearse buena reputación que la gente lo reconozca que la gente vamos lo empiece a ayudar lo empieza a ver y además esto también sirve también para el tema de encontrar a su madre porque al hacerse más de amigos o colegas vamos a decirlo porque no lo conociera amigos quizás a los que considera más amigos son los de este equipo de Sara, Susanne, Timothée, Ymir, a este grupo así que más o menos los considera amigos pero tampoco está muy de acuerdo en colaborar con ellos tanto es decir yo creo que eso tiene algo que ver con el apego no como que no quiera pegarse tanto a ellos por si les llega a pasar algo él no iba a estar feliz si va a ser triste muy triste y así va pasando el tema todo este tema de bueno aceptan un encargo se ve un poquito a como se llama a Sara y como que ya medio que lo acepta pero se van amigando más todo esto de hecho van a un encargo donde tiene que ir una cueva muy muy curiosa esta cueva porque o estas estas ruinas porque se parece mucho a la zona donde está la mamá o Zenith digamos se parece mucho a esa zona y de hecho en esa zona había una estatua de no me acuerdo me llamaba la diosa esa de los demonios si la reina de los demonios me parecía curioso aparte era una versión más adulta obviamente entonces en esa zona tenía que recortar escamas de snow drakes que son como lagartos gigantes entonces recolectan pero de repente empiezan a aparecer estos y bueno estos parecían un momento que abandonaron a rudy en algún momento y de repente no aparecieron para atacar a defenderlo mientras él está esperando que ellos escapen pero él pensando que los abandonaron ellos vuelven es algo muy curioso porque claro en la mentalidad de rudy está como que está como curado de spam decir como ya la verdad pero luego de todo esto se enfrentan a este sol digamos borracho después de un encargo que han salido pero han matado a todos el techo se cruzaron porque el encargo que ellos aceptan los de sol era matar a estos lagartos pero es decir que estaban en otra cueva pero de alguna manera los nidos se juntaron y terminaron en donde estaban el equipo este de 15 entonces tuvieron una pequeña disculpa después de bueno el sol se disculpó porque él había mal entendido la situación no es una situación distinta uno venían por camas de estos bichos otros venían a cazarlos pero de alguna manera terminaron siendo atacados de timothy por estos bichos por estos snoutrakes y tuvieron que defenderse porque si tuvieron que defenderse no les quedó atrás básicamente entonces bueno luego de todo eso este jamán que habían hecho un buen encargo podría haber sido más como dice sara a veces más y este grupo de sol no se les metido y bueno ésta parece borracho al muy estilo es como un es que vuelvo a repetir es como un pool pero más joven y es como decir debete otro personaje ahorita por porque sí porque si no entonces éste empiece empieza a disculparse con todos y empieza a decir de cosas feas a rodillas como diciendo le molesta que su sonrisa falsa que él se piensa que su sufre más que los demás cuando todos los demás sufren sufren muchas cosas diferentes cuando a él no le molesta vivir como vive es decir él sólo hace las cosas a medias que sólo está ahí es un estorbo más o menos son esas son las cosas que le dijo rudius rudius no dijo nada solamente se cayó y hasta ahí luego el otro día se lo vuelve a cruzar y le dijo prácticamente lo mismo en el gremio hasta que bueno entran los chicos de timothy y susana y le dice que sara y mimir estaban muertos esto sorprendió al primer momento a rudius pero no hizo un gesto de sabio pero claro timothy dijo que sara podría estar viva porque a mí mí sí que lo habían visto morir habían visto morir pero hasta no la habían visto morir entonces ellas ahora simplemente se separó rudius simplemente se alejó dijo voy a tomar ya vengo y todos sabíamos que va a pasar instantáneamente fue buscar sus cosas con poco y me voy a buscar a sarah dijo y me durante durante el camino que se preguntaba qué estaba haciendo por qué quería ser avanzada por qué hace es si es auto complacerse si eres como por qué bueno de hecho de hecho el momento él lo dice no porque él y lo abandonó él intenta salvar a sara si simplemente por auto complacerse simplemente porque porque si por no porque digamos ya perdí una chica no quería pedir no quería perder otra no sé no no ni él sabía por qué estaba haciendo esto entonces logra encontrar en un nido de estos snow y luego encontrar a sara la rescata ya vemos un poco que sara va sintiendo cosas por rudius pero él no él no él no siente nada por ella tenemos que pensar que en este momento él está todavía con esa fina de lo que pasó con eris es decir y lo importante que esto sí o sea yo creo que acá va a pasar algo con roxy en esta parte en alguno de estos capítulos se va a reencontrar con roxy porque la importancia que está tiene roxy en estos por menos estos dos capítulos la importancia que tiene roxy para rudius es demasiada es demasiado y se nota de acá la china que reciba a aparecer o se van a reencontrar de hecho como ponen ver en la imagen que tengo detrás es esa imagen que tengo detrás del personaje de youtube es una imagen de esta temporada es una imagen promocional de esta temporada entonces es obvio que se van a reencontrar algo muy curioso también que dijo en su grupo mientras estaba curando a sara es que él sentía algo raro en su pierna como algo raro no de hecho algo muy curioso también que no había comentado es que él a él le gustaría ser amigo de sara es decir es como que rudius quiere hacer amigo de sara yo creo que más se van a convertir en muy buenos amigos es muy buenos amigos porque no no llegar a las relaciones amorosas pero sí obviamente yo creo que hasta este punto sabemos todo que al final del capítulo luego de que llegaron y sale medio como que regañar a rudius pero luego se retrató porque salvo a sara pero susana bueno es así es decir o sea primero lo regañó medio que lo regañó como me hacía morías pero después digo no es verdad salvaste a sara pero en una de las sesiones finales sara le dice aishiteru y jammu que es jammu y jammones entonces yo creo que empieza a sentir cosas sara 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 ya está confundimos que siente cosas por rudius pero rudius yo creo que se siente bueno de hecho una frase de él luego de salvar a sara que después de que sara le diera las gracias él se sintió salvado o sea como que todas las cosas que hizo hasta el momento fueron perdonadas es decir como que su corazón está más aliviado después de todo lo que ha pasado hasta acá y todo lo que ha tenido que sufrir es como que ya se siente no del todo en paz pero ahí vamos pero bueno la verdad que son dos capítulos anterior y este capítulo han sido un capítulo muy tranquilo yo creo que está bien empezar así de tranquilo es decir lo que quizás lo que me molesta lo que me molesta un poco lo cortos que son eso lo que me molesta un poco porque la verdad es que después me estoy disfrutando mucho la verdad no puedo negar que me emocionó un poquito este capítulo sobre todo ver a rudius de vuelta ya más feliz más más como rudius de la primera temporada obviamente antes de todo lo que pasó pero bueno así que tengo muchas ganas por seguir bien esta temporada y veremos que sucede en el siguiente capítulo que si no me acuerdo se llama como se llama acercamiento repentino muy curioso nombre así que no sé de qué va a tratar pero pero bueno también tengo muchas ganas de ver si puedo leer el manga para por lo menos ponerme un poco al día y traerles reviews de mucha más calidad como la como pasa con 8 kaisen que tengo varios de muy buena calidad porque al ver leído el manga la segunda temporada para mí si bien es espectacular claro yo ya leía el manga yo ya tengo conocimiento de todos y alguien del manga así el fin lo he dicho hasta acá voy a dejar la review de hoy nos veremos la próxima semana con otro capítulo increíble de musyoko tensei y nada más mucho más le dan like y se suscriben y comentan se agradece y nada nos vemos en el siguiente vídeo un beso un saludo hasta luego oh yeah